Este es el Congreso de los Diputados. Si ocupa una de sus 350 butacas, habrá comprobado que su nómina es un tanto compleja. Vamos a poner como ejemplo las de Rosa Díez y Cayo Lara, porque sus grupos, a diferencia de otros, publican sus cuentas. Los dos cobran un sueldo fijo de 2.813 euros al mes. Si su residencia estuviera fuera de la capital, se llevarían una ayuda de 1.823 euros. Ambos fueron elegidos por Madrid y viven en Madrid, pero para ellos también hay dieta. 870 euros en 14 pagas. Yo no conocía la existencia de esa dieta. Seguimos sumando complementos. 1.741 euros en gastos de representación como portavoces de su grupo parlamentario. 926 euros en gastos de libre disposición también por su labor de portavoces. Y en el caso de Rosa Díez, 1.046 euros por ser portavoz en una comisión. Ninguno de estos gastos tiene que justificarse. Sin contar las dietas, la líder de UPyD cobra 7.396 euros brutos al mes. El cabeza de izquierda plural, 6.350 euros. Recuerdo que los diputados, lo recuerdo porque a veces se olvida, llevan varios años con el sueldo congelado tras una disminución. Él es el que más cobra porque es el presidente de la Cámara. Solo en sueldo, complementos y ayudas puede ganar un mínimo de 13.758 euros brutos al mes. Yo en principio, luego no soy, en principio, no soy partidario de cambiar este sistema, que es un sistema que ha funcionado muy bien. La verdad es que no cobran mucho los diputados del Congreso. Cobran más, por ejemplo, los diputados de las autonomías y cobran más los diputados de todos los países europeos. Pero en fin, este es un tema polémico porque cada vez que sale este tema, pues acaban poniendo de vuelta y media al que lo propone. Además de los sueldos, el Congreso también cubre los gastos de transporte en tren, automóvil, barco o avión. Es imposible saber cuántas veces ha viajado un diputado, a dónde ha ido, ni si ha sido para presentar un libro o para un acto de partido. Algunos de ellos se desplazan dentro de Madrid en coche oficial. Y otros en taxi, un servicio que tampoco tienen que pagar los diputados porque la Cámara Baja pone a su disposición una tarjeta con un límite de 3.000 euros al año. Yo creo que los sueldos de la política, de los políticos, son insuficientes. Pero este es un debate que entiendo hoy no está dispuesto a aceptar la sociedad española. Pero evidentemente, en comparación con otros países, es un sueldo bajo.